¿Qué causa los calambres en las manos? Los calambres en las manos son un evento común cuando las manos también experimentan espasmos musculares. A menudo muy doloroso, los calambres en las manos pueden ser un signo de varios tipos diferentes de enfermedades, la mayoría de las cuales se pueden curar o al menos controlar. En algunos casos, la causa raíz de los calambres no es más que manos sobrecargadas de trabajo que requieren un poco de descanso para permitir que la tensión muscular disminuya a los niveles normales. Las personas que realizan trabajos manuales repetitivos tienen más probabilidades de experimentar calambres en las manos de vez en cuando. Esto incluye a las personas que trabajan principalmente en computadoras, escribiendo durante la mayor parte del día laboral. Además, los trabajadores de una fábrica que usan sus manos para el manejo repetitivo de materiales en una línea de ensamblaje también pueden encontrar que las manos están doloridas y tienden a calambres más a menudo. Típicamente, algún tipo de crema de calentamiento profundo ayudará a relajar los músculos tensos y aliviar los calambres, especialmente cuando se acompaña de una pausa en la actividad durante media hora o más. Las deficiencias nutricionales también pueden ser la causa raíz de los calambres en las manos. En particular, la falta de calcio en la dieta puede causar tensión en las manos y provocar calambres. En algunas personas, los niveles más bajos de potasio y vitamina D también provocarán cólicos que pueden ser muy dolorosos. Por lo general, usar suplementos nutricionales y hacer algunos ajustes en la dieta para asegurarse de que los nutrientes faltantes se consuman a diario hará posible aliviar los calambres en aproximadamente un día. Los calambres en las manos, también pueden ser causados por la baja ingesta de líquidos. Cuando este es el caso, algo tan simple como asegurarse de beber más agua y otros líquidos como el jugo de frutas o los tés de hierbas ayudará a revertir el problema. Tenga en cuenta que los líquidos que contienen cafeína en realidad pueden exacerbar el problema y generalmente no se recomiendan cuando existe la necesidad de rehidratar el cuerpo después del ejercicio y otras actividades extenuantes. Junto con los problemas cotidianos que pueden provocar calambres en las manos, este tipo de dolor también puede estar relacionado con una serie de diferentes problemas de salud. Las personas que sufren de la enfermedad de un Tintón, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple, o que tienen algún tipo de daño en el sistema nervioso pueden encontrar que los cólicos son parte de los síntomas que comúnmente experimentan. Una tiroides hiperactiva o poco activa también puede ser la razón detrás de los calambres en las manos. Por esta razón, los problemas continuos con calambres se deben informar a un médico y se deben realizar pruebas para determinar si existe un problema de salud en curso que se manifiesta en parte con los calambres. Al descubrir exactamente qué está causando los calambres en las manos, se pueden iniciar tratamientos adecuados y la persona puede disfrutar de días que son relativamente libres de dolor.